Isawa Taihou me pregunta que si es cierto que hay relación entre trastorno de conducta y trastorno antisocial. El trastorno de la conducta se suele dar en niños y adolescentes y suele ser por causas de situaciones de carencias afectivas, de pobreza, de drogadicción, de mala educación y el trastorno antisocial también conocido como sociopatía se da en adultos y suele ser también por esas mismas causas. Podemos decir que el trastorno de conducta es el antecedente del trastorno antisocial. Lo que ocurre es que cuando se produce un trastorno de conducta se puede intervenir y tratar de solucionar esas conductas problemáticas. Si lo dejamos y no hacemos nada y el niño o adolescente sigue en ese ambiente con esos condicionantes posiblemente cuando sea adulto sea un sociópata. Este formato de YouTube es un formato breve que es muy adecuado para responder las preguntas que me hagáis. Así que si tenéis alguna duda y queréis que os la responda podéis hacerme las preguntas en los comentarios y totalmente encantado os la responderé. En caso de que veáis que no respondo de forma inmediata no os preocupéis, hacerme la pregunta de nuevo porque hay veces que son tantas preguntas que algunas se me pasan. Si deseáis participar en el canal podéis uniros en la pestaña que hay debajo y así podéis colaborar con todos los gastos que se originan ya sea de cámaras, de luces y de todo lo demás. Os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.